Hola, cordial saludo. La administración municipal anunció que este será el frigorífico más grande de todo Colombia y podrá atender las necesidades de esta parte del país. Así será el frigorífico que se construirá en Chipaque, un lugar al cual llegarán todos los ganaderos de la región y del suroriente del país. Un área construida más o menos de 9.200 metros cuadrados, va a tener alrededor de 34 corrales como los que estamos aquí en este momento, van a albergar alrededor de 476 reces. En esta parte del país son muchos los que se dedican al oficio, ya sea por tradición o por herencia. Sin embargo, las cosas no son fáciles y el actual frigorífico que tiene el municipio, diseñado en un principio a atender la producción, ha quedado pequeño para tal fin. Este temita desde que yo me inicié viene de familia, de familia, de tradición. Nuestros familiares antes, todo el mundo era negociante y nosotros seguimos la misma ruta. El negocio está complicado, porque todo esto se sabe que por debajo de la exportación del ganado, el ganado está muy caro. El kilo en pie está en 9.500, el sabanero está en 8.800, que es un precio alto que uno al venderlo a la roba, mínimo toca venderlo a 200.000 pesos. Este es el frigorífico que funciona actualmente acá en el municipio, atiende las necesidades de todas las regiones cercanas. Con la construcción del nuevo, este solamente vendría a funcionar con especies menores. Este frigorífico quedaría para especies menores, es decir, para cerdos y aves en general. Chipaque está en una de las principales entradas del sur de Bogotá y se ubica a 15 minutos. Eso permite que el frigorífico supla las necesidades de la capital, al mismo tiempo que beneficia a los pequeños ganaderos del municipio. Vamos a tener el comercio nosotros aquí, en el propio pueblo, para el beneficio de nosotros, del oriente. Sí, trae uno ganado de Villavicencio, donde el transporte de una red de Villavicencio a Chipaque vale 60.000 pesos. Ahora, ¿a qué se debe lo de la regionalización? Que el que quiere fabricar en Chipaque ya no va a pagar 60.000 hasta Chipaque, sino va a ser menos por la cantidad. Mucho mejor y más, un poquito más económico, porque se evita uno el flete de aquí a Bogotá y eso, entonces ya a uno al menos le va a quedar algo, otra cosita más de utilidad. No tienen que llevar las redes a Bogotá, eso es algo muy importante, porque, claro, porque, o sea, para nadie es un secreto que el transporte es costoso. El frigorífico contará con una inversión de 24.000 millones de pesos, dinero que recibe el municipio por parte de la gobernación de Cundinamarca. La obra está proyectada para iniciar a mediados del año 2024 y entraría en funcionamiento en el año 2025, según anunció la Secretaría de Planación del municipio. Desde Chipaque, informó Carolina Escandón para Enlace 13.